¡Echale ya, prieta linda! Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo ¡Ay, chabela! Al mirar que no me quieres, al pensar que me desprecias, yo me digo ¡Ay, chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, yo te silbo ¡Ay, chabela! Más después sale tu hermano, y tu mamá, y tu papá, y me dicen ¡No, no, chabela! ¡Ay, chabela, chabela, chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo, y te digo ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! Pero qué requeta ingrata que me ha salido Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, chabela! Después te veo vacilando, y con otros coqueteando Y me digo ¡Voy, chabela! Más si al fin me hicieras caso, y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, chabela! Más tu amor es un fracaso, mejor te doy un balazo Y te digo ¡Adiós, chabela! ¡Ay, chabela, chabela, chabela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo, y te digo ¡Ay, chabela!